Vámonos muchachos A mi chanta le gusta bailar, salgo luchadito compadre, salgo luchadito compadre, salgo luchadito Es por eso que carga mojado, sudado, su vestidito compadre, su vestidito Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, el sabor de mi tuba, lo que mi chacita dora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, el sabor de mi tuba, lo que mi chacita dora Cada vez que la llevo a bailar perro se me raspa compadre, perro se me raspa compadre, mi botina es nuevo Lo compadre, lo bailes con ella compadre, a mi torre levo compadre, a mi torre levo Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, el sabor de mi tuba, lo que mi chacita dora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, el sabor de mi tuba, lo que mi chacita dora ¿Quién los mira? ¿Quién los mira? ¿Quién los mira? Mi, 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 mira. Que los mi, 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 mira. ¡Ay, compadre! Espérame, espérame. Póngale una, pero más difícil para la tuba. Una más difícil para la tuba. Y para que le bailen también, compadre. ¡Póngale, viejo! ¡Tómbale, viejo! Ahí le voy a poner eso, a ver si es cierto, compadre. Dice y suena, muchachos, lléguense. Que los mi, 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 mi. Mira. A mi sera A mi sera A mi sera le gusta bailar Salgo los chaditos compadre Salgo los chaditos compadre Salgo los chaditos Y te agarra a veros allá aquí y le dice Véngase yernito compadre Véngase yernito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tangora El sabor de mi tuba Lo que mi chadita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tangora El sabor de mi tuba Lo que mi chadita adora Véngase yernito compadre Ya me dijiste que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Ya me dijiste que eres cabrona Que era lo que yo quería Ya me dijiste que eres cabrona Que era lo que yo quería Ay, ay, ay Que era lo que yo quería Ay, 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 ay Que era lo que yo quería Oye, ay, 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 Y de cabronas como tú cabronas tengo la salde gallenas Y de cabronas como tú cabrona tengo la salde gallenas Cuando las quieras vender cabronas a pesar de la docena Cuando las quiero vender cabronas a pesar de la docena Ay, ay, ay alyn suppose la docena Ay, 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 ay alyn hollons Ieeesooo Agua de la mano te matas cabrona, no llores porque me matas Agua de la mano te matas cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire para la cabrona, me gusta mirarte a gatas Aunque te mire para la cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas ¡Ah! ¿Y si le bailaron cabrona? Porque así suena Por un cuarto y fina, como hasta le gusta, lo Martín Uriaco ¡Eso! Y no fuimos ¡Eso! 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 ¡Eso!